Buuuu, buenas a todos chicos de nuevo, mi cara a fi y esta vez estamos en la modalidad de skywars compañeros Y el día de hoy os traigo un vídeo muy loco y es que hace aproximadamente dos meses subí un vídeo de 1 vs 10 Y chicos se me ha ocurrido pasar a la siguiente fase, al siguiente nivel y esta vez vamos a hacer un 1 vs 20 en este servidor Por cierto la IP estará en la descripción y muchas gracias por hacerme esta idea Dicho esto chicos vamos a ver que tal se nos da, estoy muy nervioso, es 1 vs 20, es muy complicado Y quiero una meta de 3000 likes en este vídeo para volver a subir vídeos tan originales como este Dicho esto compañeros, dentro vídeo Nos encontramos en la primera partidilla compañeros, es una exageración, estamos aquí yo y un suscriptor que le acaban de echar Y chicos esta es mi isla y es 1 vs 20, es una maldita locura chicos Van a venir todos a por mi, yo ya tengo todo equipado, ya reaparezco con ello, así que chicos es 1 vs 20 Así que todos a por mi chicos, tienen que venir todos a por mi, va a ser una maldita locura Creo que se ha olvidado de darme flechas la verdad, pero bueno las voy a coger yo ahora por aquí Las flechas y vale tengo una manzana de noche también por si acaso Y chicos voy más o menos igual de equipado, a ver no voy igual de equipado que el resto de personas Porque obviamente el resto de personas van menos chetadas que yo Pero claro, entender que yo voy un poco más chetado porque son 20 vs 1 Y claro si voy igual que ellos no tiene ningún tipo de sentido la partida porque es que no tiene sentido Es decir, lo mires por donde lo mires es mejor que yo vaya con protección 3, sabes Y ellos vayan con protección 1 porque es que si no sería muy random Y yo creo que no podríamos ganar ninguna partida y sería bastante, bastante extraño Así que chicos también si se matan entre ellos yo no tengo la culpa, eh Si se matan entre ellos yo no tengo la culpa de nada porque es que es así O sea, no estamos en Insidercraft, aquí no son todos suscriptores como tal Hay gente, hay gente diferente, sabes Y eso que no se maten entre ellos, es decir, team todos contra mi O sea, si se matan entre ellos yo no puedo hacer milagros Vale, están todos haciendo team contra mi, vale Ahí ya veo a dos, ahí ya veo a tres, cuatro personas Y vale, pues se va a liar parda porque tengo que matar yo a todas estas personas De momento quedan 15, sabes, alguna persona se habrá caído, otros se habrán matado Yo la verdad no tengo culpa de nada Ya hemos dicho en el lobby mil veces que esto es yo contra los 20, sabes Y si ellos no cumplen las normas pues tampoco puedo yo hacer un gran milagro Vale, aquí están tres, madre mía, madre mía Aquí están tres, estamos apañados, ya contra tres, me disparan desde el centro Bolas de nieve, madre mía, vienen tres por ahí Estoy muy fastidiado Estoy muy fastidiado O sea, estoy, estoy, hacía tiempo que no estaba tan fastidiado en la vida Estoy, ya estoy, ya estoy fastidiado, ya estoy fastidiado No, no, es que ya estoy fastidiado O sea, ahora mismo, ahora mismo estoy en la mierda O sea, no, pensé que iba a durar más al menos No, pensé que iba a durar más Pensé que yo iba a durar más Qué pena, qué pena, voy a morir ya tan rápido En serio, voy a morir tan rápido, voy a morir tan rápido Qué dices, qué dices, vente contra mí, es imposible Es imposible, se pegan entre ellos, se pegan entre ellos, se dan Claro, entre ellos se pegan porque no saben quiénes son No saben quiénes son, puedo aprovechar el bug Iván, aprovecha el bug, aprovecha el bug Que se pegan entre ellos también Tengo una manzana de noche, tengo solo una oportunidad Tengo solo una manzana de noche, tengo solo una oportunidad Vale, ahí está, ahí está Me ponen lava, me ponen lava La gente es muy pro, la gente juega muy bien, tío La gente juega muy bien, vale, entre ellos también se pegan Vale, otro que cae Vale, manzana de oro, manzana de oro, manzana de oro Vale, chicos, quedamos solo cuatro, o sea, pero WTF, o sea, cómo, cómo, no, no entiendo Por qué se han matado, es que a ver, claro Entender, vale, este tío se suicida, no sé por qué Claro, es que entender también El tema de que ellos ¿Sabes? O sea, al Ser tantas personas que me pegan a mí Madre mía, este tío va súper ligado, al ser tantas personas Que me pegan a mí, ¿sabes? Pues entonces Es normal, ¿sabes? Que hay aquí 20 personas Pegándome, ¿sabes? Pues es Normal que, que, que claro, que se peguen Entre ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo me pierden Y dicen, pues pego a este, pues pego a este otro Pues pego a este otro, claro, es la ventaja Que he tenido, ¿sabes? Que es que se han pegado Entre ellos, oye, y la manzana de notch Que oye, la manzana de notch hace mucho, pero claro, han venido los 20 Súper rápido a por mí, y nada, chicos Hemos ganado, pero ya he dicho, se ha tenido mucha ventaja Ahí, porque se han pegado entre ellos O sea, se han pegado entre ellos a lo bestia ¿Sabes? A lo bestia Nos encontramos en la segunda parte Y ya, compañeros, para complementar El vídeo de hoy estamos en Lucky Island, amigos míos La primera partida, ya lo habéis visto, que fue en Skywars 1 vs 20 Y ahora, para complementar el vídeo, nos venimos aquí A Cubecraft, en Lucky Island A ver qué tal nos sale Y si tenemos suerte, y por favor, ante todo Que nos toque ahora mismo una espada Porque sin espada, ya sabéis que estoy, estamos perdiendo Ahí está, vale, diamantes Me sirve, mira, mucho mejor diamantes incluso, o sea Bastante mejor el tema de los diamantes, porque me puedo hacer Incluso una espada de diamante ¿Sabes? Y los pantalones Eso necesitaría unos 7, 8, 9 diamantes Con 9 diamantes puedo llegar a hacerme eso Vale, de sobra Voy a ir ya, porque si no, no me va a dar tiempo a crafteármelo Van a rusearme, ¿sabes? Y al rusearme, pues eso, van a matarme Y no voy a estar chetado Así que, chicos, es mejor chetarse cuanto antes Antes de coger todos los diamantes Ahí está, me hago los pantalones Y ahora me quedaría hacer palitos Para hacerme la espada de diamante Chicos, madre mía, lo chetado que vamos a ir Vale, ahora sí que sí Pico por aquí otro poco más Y me hago también unas botas Y ya sí que sí, chicos Ahora sí soy invencible O sea, ahora ya voy prácticamente full diamante Al principio de la partida Y esto huele a victoria Que tira para atrás Vale, perfecto Ahí está, más bloques Además, justo lo que yo quería Y por aquí me dejo un diamantito Que lo voy a picar Que después igual me hace falta Y aquí me dejo otro diamante Que después igual, como ya viene dicho Nos hace falta Vale, hecho esto Vamos a matar a la gente Que tengo ganas de matar Y más aún full diamante O sea, voy a reventar A todo el mundo sí o sí Vale, ahí está Seguimos progresando Que nadie me dispare Ninguna flecha Que me lo huelo, ¿sabes? Me lo huelo ya Desde lejos Ahí está Y este compañero No sé cómo irá La verdad O sea, puede ir chetado de armadura Pero no creo que vaya como yo Ni mucho menos Ostras, pues no va mal, ¿eh? ¡No! Tenía solo un golpe ¿Qué dices? O sea, ese hombre Estaba muy poco chetao, ¿eh? Vale, le lanzamos la TNT a ese compañero Y vale, tengo dos diamantes Vale, a ver si aquí me toca Creo que estos son trampas Ah, no, no, no son trampas Vale, perfecto Pues mira, ya tengo un arco también Ahí está Tengo un arco Poción de velocidad Me gusta Una brújula Para saber dónde está la gente Y aquí seguramente me toca una espada No, me toca una varita Que tampoco la quiero Vale, pues nada, chicos Vamos muy bien, ¿eh? La partida Vamos exageradamente bien Y me da miedo ir tan bien Porque siempre que las cosas van bien Después se tuercen Vale, pues de momento Vale, hay uno misla Hay uno misla ¿Qué dices? Hay un compañero misla No me lo puedo creer Vale, tiene arco de este explosivo Ahí está Le disparamos una flecha Vale, a ver En PvP le reviento, ¿vale? En PvP le reviento Porque además Uf, chaval La que me ha metido ahí La que me ha metido ahí Vale, en PvP le reviento Ahí está Que gaste todas las flechas Oye, no es malo, ¿eh? No es nada malo No falla ni una, ¿eh? O sea, el tío no falla ni una Además le estoy dando yo ¿Sabes? Le estoy dando yo unas cuantas flechas Vale, ahí está Hacemos Acabamos el puente Para poder llegar a ir Ahí está Cuidado por la espalda, ¿eh? Cuidado Míralo, míralo por la espalda Ay, Dios mío Ay, Dios mío O sea, no me puedo creer Que vaya tan mal O sea No me puedo creer Que vaya tan Mal O sea, no me puedo creer Que vaya tan mal ¿Vale? Subimos aquí arriba, chicos Hay que jugar con cabeza Hay que jugar con cabeza Que los dos están muy chetados ¿Sabes? Y nos pueden hacer mucho daño Vale, que se peleen ellos O sea, yo paso, ¿eh? Yo paso de jugármela Que se peleen ellos Y de hecho viene a por mí O sea, el tío viene a por mí No lo entiendo O sea, ¿por qué vienes a por mí directamente? O sea, no lo comprendo I don't I don't Comprend This O sea, ¿y por qué no le pega al otro? O sea, son team Igual son team, ¿eh? Y no me he dado cuenta Puede que sean team, ¿eh? O sea, ya sabéis que el team Es completamente ilegal Le lanzamos ahí una TNT Para que el tío tenga que escapar Vale, ahí está Perfecto Ahí le hemos hecho un pelín de daño Pero... ¡Ah, para el vacío! ¡Buf, chaval! ¡Buf, chaval! Lo cerca que ha estado de ir al vacío, ¿eh? También os lo digo Lo cerca que ha estado de ir al vacío ¿Vale? Para el vacío Ya está, uno menos Ahora el otro va a querer venir Si es que aprovechan cada situación perfecta Vale, se está quemando Se está quemando Tiene que morir Tiene que morir Vale, perfecto Val vacío Vale, chicos, otro menos Quedamos solo cuatro personas Bueno, tres personas, mejor dicho Porque yo a mí mismo No me puedo contar Vale, matamos a este Blaze Que me da rabia, la verdad Que después nos quema Y vale, chicos Ahora con mucha cabeza Vale, voy a pillar bloques Que sabéis que es lo verdaderamente importante En este juego Tener bastantes bloques Y ahora mismo No sé dónde se ha metido el resto de la gente ¿Sabes? Pero tenía que verles Vale, a ver, la brújula La brújula No he cogido la brújula ¿Por qué no he cogido la brújula? No lo entiendo Vale, a ver Bloques de momento tengo No voy a coger más ¿Sabes? Porque es perder el tiempo Y podría estar haciendo otras cosas Vale, pues En cuanto localice a alguien Pues voy a por él Lo malo que es que no veo a nadie O sea, como no vaya al centro directamente Otra cosa no puedo hacer Pues yo creo que voy a ir al centro ¿Eh? Con mucho ojo ¿Sabes? Pero voy a ir al centro Ahí está Pasito a pasito Suave, suavecito Vale, y ahora nos volvemos Que no vaya a ser Que haya alguien disparándonos ¿Sabes? O apuntándonos desde el centro Que eso me daría muchísimo miedo ¿Vale? No viene nadie Me gusta Que no venga nadie Ahí está Tenemos este bloquecillo Y saltamos Vale, chicos Esta partida puede ser nuestra, ¿eh? Vale, es que este mapa se divide Vale, se divide en dos partes este mapa, chicos Este mapa se divide en dos partes Y seguramente haya otra persona muy chetada, ¿eh? Vale, me tengo una espada de diamante Eso me gusta Por aquí hay un diamantito más Que, por cierto Si consigo unos cuantos Por ejemplo, estos ¿Sabes? Me puedo hacer el casco Y podría ir ya full diamante Así que no voy a escatimar en gastos Voy a craftearme por aquí Una mesa de crafteo ¡Ay, por Dios! Coge la mesa de crafteo Madre mía, estoy un poco mangos Que estoy nervioso, chicos ¿Vale? Ahí está Lanzo esto Cojo la mesa de crafteo Y voy a hacerme un casco Ahí está Y con este casco Voy ya full diamante Y aquí hay un tío que va muy chetado Hay un tío que va chetadísimo de la vida Ah, no, no Realmente no va tan chetado O sea, pensé que iba bastante más chetado ¿Vale? Compañero Si quieres venir, ven ¿Vale? Me quiere lanzar algo, ¿eh? Quiere que pise eso Y no lo voy a pisar Quiere que pise eso Y no lo voy a pisar ¿Vale? Ahí está perfecto Estás muy mal ¡Y ganamos la partida! ¡Sí, señor! Partida ganada, compañeros Partida ganada No me lo puedo creer Vaya partidaza ¡Sí, señor! Pues nada, chicos Dejamos por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado He de reconocer Que tuve bastante ventaja La primera partida de 1 versus 20 Se mataron 5 al principio Después fueron 15 contra 1 Y claro, 15 contra 1 Eh, al fin y al cabo Con la manzana de noche Era 20 segundos inmortal 20 segundos nada más Era inmortal Pero claro, es que eran 20 personas pegándome Era algo muy bestia, ¿sabes? Entonces, la manzana de noche Tampoco la pedí, ¿eh? Tampoco la pedí Me la pusieron los del servidor ¿Sabes? Y dije, me la tengo que tomar Porque si no No doy espectáculo Es decir, me quedo muerto Y no doy espectáculo Así que Me la tuve que tomar Y oye, al final Pensé que iba a morir igualmente Pero al final Se pegaron entre ellos, ¿eh? Al final fue la suerte Pero bueno, chicos Dicho esto, ya sabéis Dar like, comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Una vez de 3.000 likes Para más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, compañeros Adiós